Hola amigos, yo soy DJ López de Uruguay y estoy pasando aquí para hacer una invitación. Sábado 4 de Agosto vamos a estar en El Parador en una noche latina, una noche con mucho reggaetón y tequila. Así que vayan invitando a sus amigos para una noche diferente, una noche única. Sábado 4 de Agosto estamos llegando para hacer temblar tapés y tú no puedes esperar. Sábado 4 de Agosto, noche latina en El Parador. A Policia Civil de Camacuã, con apoyo de la Vigilación Sanitaria, deflagró en la mañana de esta quinta-feira, 26 de julio, la operación Consumo Seguro en establecimiento comercial en la Rua Canguçu, en el bairro Viegas. O proprietario de un establecimiento comercial identificado somente pelas iniciais GASP de 45 años responderá pelo crime de venda de matéria-prima o mercadoria imprópria para o consumo. No establecimiento fueron apreendidos 135 produtos fora da variedade, algunos respirados a más de 2 años y 22 kg de carne imprópria para o consumo humano. A operación contó con apoyo de 4 agentes policiales en 2 viaturas. Aperto 5 de Agosto, noche latina en El Parador. Aperto 5 de Agosto, noche latina en El Parador. Aperto 5 de Agosto, noche latina en El Parador. Aperto 5 de Agosto, noche latina en El Parador. ¡Gracias!